¿Qué está pasando? Queremos aclarar algo. ¿Cómo pudiste hacer algo así contra mi hija? Esa caja de chocolates de la que las Marías comieron, yo la vi en esta casa cuando vine a visitarte. Hola, tienes que irte. Sí, claro. No queremos que tu madrastra y tu hermana nos ven aquí juntos. Tengo curiosidad por saber si Tomás Murillo estuvo detrás de lo que les pasó a mis hijas. ¿Tomás Murillo? La marca del deseo RCN Novelas